Tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar Tendría que pensar que me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar Podría quedarme durmiendo todo el día o podría también tratar de encontrarte Podría dejarle mi destino a la suerte y es probable que me vista y salga a buscarte Vengo apostando con lo que tengo, un caballo que nunca gana Voy a tener que dejar este juego o cambiar de caballo mañana Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje de suerte Es tarde y enciendo uno más Me doy vuelta y ya te vas, lejos para conseguir Pus en este menudo sin plan Y la esperas más ahora Cuando yo te quiero sentir Solo su voz La espera desespera aún más Cuando veo que no estás En mi sótano interior Donde no me quema el sol El frío es casi Nepal Y ahora yo Y quiero salir Y el viento sentir Y cruz de sal Ante mi Dios Pidiendo para no seguir Chipeado en esta sin razón Dame un mundo para vos Alejarme más de vos Será para curarme Hoy asume lo que venga Se para bien O todo mal Y aunque pierda lo que tenga Se va a morder Se va a morder Para aguantar Hoy que claro Ve las cosas Que ayer no vio Ni va a exigir Sobre su pena Sobre su pena se posa Quiere entender Para seguir Llega la batalla Y contra él estalla Algún día Algún día va a escampar Y como sale de esta Quiere la respuesta Sabe que no es escapar Hoy que raro Hoy que raro que lo miran Se pone en pie Y quiere hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez Quiso explicar Su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora Ya no quiere ver volver Quiero tentar el abismo Ya la muerte es cazar Volvamos a cero Borremoslo todo Y festejemos Y mañana Me despierto Sobre y feliz Por esa canción Llévame lejos Donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo De alguna ciudad Que no sepa Quien soy Llegaría hasta mi sueño Lo mejor de la falsa Falla Perdamos el centro Quienemoslo todo Y te diremos Que mañana Nadie venga Serán de cumplir Por esa canción Llévame lejos Donde nadie se acuerde de mi Quiero ser Quiero ser el murmullo De alguna ciudad Que no sepa Quien soy Música 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 Entonces dime ¿Qué puedo hacer por vos? Que estás tan solo Que no quieres ver el sol Tan alejado del mundo te sentís Que dejas sola a la gente que te espera Seguís buscando Seguís buscando en pano la razón Pero te alejas de mi corazón Eres un hombre tan simple como yo Pero solamente en tu bar de barma Eres un hombre tan simple como yo Pero solamente en tu bar de barma Eres un hombre tan simple como yo Pero solamente en tu bar de barma Música Ya está saliendo el sol Que es Sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy De su sabiduría Porque la luna apareció Y me invitó a estar con ella en la juventud Música Ya está saliendo el sol Que es Sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en toda la semana Tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir Su bendición Música Música Pabre soy nuestro que estás en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día La luz de hoy Que si se llama ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta el amanecer No sabres, de la manera Como gira el mar y el sol Decirlo, no es problema Siempre gira el mar por vos Si algo te molesta Agarras la veintidós Mejor te respetan O van a saber quién sos Vas a vivir calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Hey man, calavera Dices que esto se parece a Lurri No man, no man No te quedes En silencio si te digo que sí ¿Por qué no dejas el misterio? Dices que son tal para cuál ¿Eh? 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 ¡Eh! Vas a vivir calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Ya todo el mundo me espera Siempre he despeciado como tanto feroz Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería lo que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen, para bien o para mal No fallé cuando viniste tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Salidos de un cuadro que se está por borrar Disimula Ya están zumbando mi nombre Debemos irnos y no sé por dónde Tengo que aprender a fingir en más Quiero mostrar lo que pienso Quiero mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más El pilotear lo que pienso Tengo que aprender a fingir en más Tengo que aprender a fingir en más Con mi enfermedad Estoy vencido Porque el cuerpo de los dos Tengo que aprender a fingir en más Tengo que aprender a fingir en más Tengo que aprender a fingir en más Las hojas del libro que hay más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me es un sí No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi bebida Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol Una hoja se cayó En mi boca la manzana se murió Voces, solo voces con huecos Como androces chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces Y ni una palabra Y mis ojos maltratados Se refugian en la nada Y se cansan de ver Un montón de caras Y una mirada Una nueva noche fría En el barrio Los tranzas se llenan Los bolsillos Las calles son nuestras Aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados Ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre O siempre Les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de tiza Se apagó el sentido Se encendió Silencio de misa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué Los sentimientos Vuelven con el día Solo como un pájaro Que vuela la noche Libre de vos Pero no de mi Vacío Vacío como el sueño De una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir De vivir Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca Radiante Con todo expectante Tan bella Que siente Altiva elegante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno corteo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carse de los sueños Estos gordiones pequeños Se puede ver Abalander en ti Dicen que está Fran Sinatra en mí Está toda divina Subiendo la cuesta Todo el chantante Damasco crocante Quiero decir Que no voy a partir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Tancer ¡Suscríbete al canal! Él es el poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Él es como el mar y ella como la luna Y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira, fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado Y en el centro de la estampua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar Algunas chicas Algunas chicas me van a detener Y en estos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Hago lo que quiero hacer Y no me sale mal Algunas cosas me toco perder Y otras pude ganar Tengo la banda que quiero tener Y más una razón para pensar Que todo sigue igual Cambia no cambio nada Llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba Todo está igual de bien Yo no sé lo que sentí De esa tarde en que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Y yo quería en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sonrías La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle Y cuando te veía en la calle Me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sonrías La culpa la tuve yo Si quieres poder marcharte Solo te pido un favor Si aunque queda algo de amor Si aunque queda algo de amor Dentro de tu corazón No me vives a los dos Que me muero, yo me muero de dolor Hacen por mí Ver la nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un vuelo, sí Rebotando por lo que es De la villa Por lo que es Tocó Crash Es un tarí Tocó Adiós Tocó 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 Capital, cabina, su coche tiene su mano Tengo los dedos super-sensitivos Tengo los ojos de Daíl Y en esta danza se resiporó Y en esta danza que no tiene fin Yo voy saltando sin par Voy a quedar, voy a quedar como A.D. Esta mina me buscó, esta mina me encontró Esta mina no me quiere dejar Yo no entiendo qué hay en mí Yo no sé qué pasa aquí Solamente déjeme mirar Yo casi soy doctora Que no duermo ni una hora Que se veo al bisabuelo con los regos en la cocina Yo soy el blog, el nuevo chico top Arranco el diércoles, salido de la piscina Todo el mundo saldando con él Porque allá afuera que queda al pared Y yo me leo al compás Y yo en fin par Que de acá veo ver que... Hola a todos, soy Gonzalo Chichy He jugado en el TIC Juego en el centro, bueno, todavía en el TIC Tuve la suerte de jugar los regos afuera también Algunos pibos en mi tierra de infancia Ah, placer, saludos a todos Desde chico jugué, me vi un montón de puestos Bueno, de chico también Al principio del rugby va a ser curado No hay tanto puesto A mí me gustaba tocar mucho la pelota Así que naturalmente Como era tres cuartos De chico me tocó jugar de apertura Bastante, me gustaba patear Me quedaba siempre en el club Traía una pelota Iba de temprano Pateando a los palos Al touch Siempre tratando de estar con la pelota Y bueno Por eso terminé jugando de apertura al principio Y después ya con el correr de los años Bueno, pasé a otras pinciones Fue atentamente de centro Una nivel fullback Pero era 17 Y me parece que está bueno El tema de ir rotando puestos Para ir adquiriendo Diferentes habilidades En desarrollo como jugador Pero bueno Digo, diferentes puestos Al final terminé siendo Mayoritariamente centro Y bueno Agarrando un poco el oficio De esa función Me divertía mucho defender también Y creo que los centros En ese sentido Son bastante importantes En lo que es el manejo De los compañeros El orden Sobre todo en la posición de 13 Que es la posición Donde uno toma muchas decisiones Bueno Si acertás A veces las cosas van bien Y cuando estás un poco perdido Fuera de timing Se notó también Así que me divertía un poco Ese sentido Por cuanto a la destreza Lo que más me costaba Generalmente Te diría que el pase Es una destreza Que me costó adquirir Y que De hecho cuando Tampoco jugar En mi nivel Es un poco más arriba Se notaba un poquísimo Esa falta de destreza Que También nosotros Desde chicos A veces era por ahí Jugar más Y no No estábamos tan en el detalle Como por ahí está hoy En la formación De los jugadores Y bueno Se hace el pase Sobre todo para un lado Me costaba bastante A mí me gustaba mucho Correr con la pelota Entonces Siempre trataba de correr Antes que De pasarla Y bueno Por ahí es algo Que todo Quienes ir mejorando Con el correr De los años Cuando ya el físico Es equilibrio Y ya No Individualmente No puede generar Tanta dispera 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 ¡Suscríbete al canal!